Un sujeto a mano armada atracó un local de apuestas ubicado en la transversal 23 con 17 en el barrio de los fundadores de Beidupar. De acuerdo con las primeras informaciones, al sitio llegó el hombre quien se hizo pasar por cliente, la trabajadora del sitio le abrió la puerta e ingresó. No sin antes sacar un arma de fuego, la amedrentó, le quitó algunas pertenencias, tales como dinero en efectivo celular, entre otras, y luego huyó en una motocicleta. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa al sujeto cometer el asalto a mano armada, por lo que este elemento material de prueba fue entregado a las autoridades policiales. Por lo anterior funcionario de la seccional de investigación criminal Sejín de la Policía, llegaron a la zona con el fin de recopilar suficientes datos para dar con la plena identificación del responsable. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.